Hola, ¿cómo están? Estamos en la puerta de la Asociación del Público Argentino. Aquí ya retiramos las credenciales de prensa. Hoy vuelve a jugar Argentina después de mucho tiempo con gente. Tras la pandemia no pudo volver justamente a encontrarse con el público. Y hoy, en el Estadio Monumental, tras tres años de no jugar en este estadio, vuelve a reencontrarse con el público en la fiesta de la consagración de la Copa América. Seguí todo, vamos a estar aquí posteando mucho porque hoy es un día histórico para nuestro país. Vamos a estar cubriendo todo por la isla de partida. Un saludo.